compartir con ustedes un tuit que han publicado los hijos del premio Nobel Mario Vargas Llosa que en los últimos días había dado positivo a la COVID-19, incluso fue ingresado a una clínica de Madrid y precisamente su hija Morgana ha publicado esta nota manuscrita, ha pedido de su padre en la que agradece precisamente a las personas por su preocupación y por el interés mostrado en su estado de salud en los últimos días y el Nobel incluso indica que ha estado en una clínica internado debido a una serie de complicaciones en la ciudad de Madrid, pero que felizmente y gracias a los cuidados médicos ha podido superar ya este trance de la COVID-19 y finalmente ha sido dado de alta para dirigirse a su vivienda y descansar y terminar de recuperarse. La misiva está fechada, ahí lo ven ustedes, Madrid 25 de abril del 2022.